El DAP, ¿derecho o impuesto? Una polémica nueva confrontó a los alcaldes con el Congreso del Estado de Puebla. Se trata del pago por el derecho de alumbrado público, también conocido como DAP, un cobro que se realiza desde hace más de 27 años de forma irregular y que fue prohibido hace poco por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero, ¿qué es el DAP? Se trata de una tarifa que cobran los municipios por el servicio de alumbrado en zonas de uso común, como calles o parques. Se usa para que los ayuntamientos paguen a la Comisión Federal de Electricidad por el suministro de energía y también sirve para darle mantenimiento a las luminarias. Pese a que el derecho de alumbrado público aparece en el artículo 115 de la Constitución Mexicana, fue declarado ilegal por la Suprema Corte de Justicia de la Nación debido a que se consideró ambigua la forma en la que lo cobraban. En 1.131 ayuntamientos de México, el derecho al alumbrado público se cobra directamente a través del recibo de luz. Es decir, el cobro lo realiza CFE. Puebla, Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas son los 21 estados que cobran por este derecho. Se estima que lo que se recauda por el cobro del DAP cubre más del 60% de lo que pagan los gobiernos municipales a la Comisión Federal de Electricidad por el alumbrado público en todo el país. En diciembre de 2020, tras ser declarado inconstitucional, el Congreso del Estado eliminó de la Ley de Ingresos del municipio de Puebla el DAP para el ejercicio fiscal 2021. La entonces presidenta municipal, Claudia Rivera Vivanco, calificó la decisión como un error. Hay que señalar que la Corte no prohibió el cobro, sino la forma en la que este se realizaba. La discusión revivió recientemente cuando dos diputados poblanos, Charbel Jorge Estefan Chiriac y Eduardo Alcantara Montiel del PRI y el PAN respectivamente, pidieron que se legalizara el cobro del DAP. También el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, solicitó que se contemplaran los recibos de luz, ya que el ayuntamiento capitalino debe pagar cerca de 450 millones de pesos a la CFE por el suministro de electricidad para la ciudad. El ayuntamiento de Puebla esperaba recaudar unos 149 millones de pesos anuales una vez que se legalizara este cobro. La CFE, dirigida por el ex gobernador poblano Manuel Barclay Díaz, se deslindó y en un comunicado sugirió a los poblanos ampararse contra la medida que por décadas pactó por debajo del agua con los ayuntamientos. ¿Qué propone la nueva iniciativa? Una fórmula que se calcularía a partir de lo que gasta cada ayuntamiento por el servicio de alumbrado público entre el número de predios que tiene dicho municipio. Se propuso fijar un monto máximo para que la cuota no pasara de 15 pesos. Para cuidarse, dijo, los bolsillos de los consumidores. La discusión se prolongó hasta la madrugada del 24 de diciembre, cuando los diputados aprobaron el cobro del DAP en 144 de los 217 municipios del estado de Puebla, para que lo incluyeran en sus leyes de ingresos. Donde no se aprobó fue en la capital poblana, San Pedro y San Andrés Cholula, pese a que la fórmula propuesta para calcularlo era la misma que en otros municipios. El monto en Puebla hubiera sido de 73 pesos. Por lo pronto, el cobro del DAP desaparecerá de los recibos de luz de la capital poblana. La pregunta es, ¿de dónde saldrá el dinero para pagarle a la CFE por el derecho del alumbrado público?